FUNDACIÓN EDELVIVES PATROCINA ESTE ESPACIO CULTURAL ESTÁS ESCUCHANDO DIRECTO A LAS ESTRELLAS VÍCTOR ALVARADO DESDE RADIO CINE CON ANTONIO PELAEZ NUESTRA ANTENA DE PLATA ES UN SABIO TAMBIÉN ES UN SABIO TAMBIÉN ¡QUÉ FUERTE! ES UN SABIO TAMBIÉN ES UN SABIO TAMBIÉN NUESTRA ANTENA DE PLATA más que nunca we all want to be like Victor Alvarado nous voulons être comme Victor Alvarado y ya a partir de ahí en Alemania no sé cuánto más, porque tenemos dos festivales, dos y uno es en Suiza y el otro en Canadá os está hablando Antone Pela de Barceló desde Canadá, eso sí a lo mejor el año que viene es de Suiza oye, no, no digo que no y esto sabéis que se emite dentro del planeta canadiense de radiocine, por supuesto ¿qué es lo que sucede? pues que en un en una misma semana se nos junta a todo el mundo ¿desaparecía Isabel Coycet? no, a lo mejor lo es, porque está por aquí por otro lado bueno, pues se nos junta venga, vamos a interactuar con la web visionsdureel.ch visionsdureel si más o menos habláis así francés y demás, el Festival Internacional de Cinema de Nihon Nihon con N de Navarra Nihon con Y sí que parece Lihon pero no, esta está en Suiza Lihon está un poquito más al sur ¿qué? ¿dónde está Nihon? pues Nihon está en el lado suizo porque eso tiene dos lados del lago Lehmann ahí lo tenemos y 54 años que llevan con un festival dedicado a los documentales que se ha convertido en una auténtica referencia dentro de Europa porque ahí van pues en este caso realmente cadenas de televisión distribuidores, programadores ¿a qué? a comprar van a comprar documentales entonces se convierte ¿por qué hablo así? voy a comprar porque lo de comprar es que tened cuidado lo hablan muy alto te lo compra otro ¿vale? se convierte en pues un punto de encuentro fundamental para todos aquellos que tienen un documental y ¿qué pasa cuando tienes un documental? pues que también hay que venderlo ¿sabes? o sea me va a contar a mí esto por cierto tengo uno a la venta desde hace mucho si alguien tiene necesidad el caso es que no desde hace poco bueno yo que sé el caso es que Festival Visión Tegil que ha empezado pues ya hace un poquito en concreto el 21 de abril y termina el 30 que se celebra en persona pero gracias 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 a nuestros amigos del festival comandados por Gloria Servinati Relaciones Públicas lo podemos ver por internet lo podemos ver cuando digo lo podemos es que lo puedo ver yo lo he dicho en plan así pero es que las cosas como son hay películas españolas sí pero hablaremos de eso cuando vayamos a Hot Dogs Hot Dogs con C de Coruña ¿vale? no con G de Hot Dogs de perrito pero juegan un poco con ese perrito caliente pues es uno de los festivales que tiene más influencia porque también se vende mucho hoy hoy salimos con algún documental comprado ¿eh? hoy hoy nos hemos ido al centro comercial de los documentales y nos hemos encontrado con dos centros bueno pues resulta que es el en este caso pues quizá la referencia al otro lado del Atlántico en Canadá el caso en Canadá y cuando hablamos ya yo creo que es toda la influencia en toda Norteamérica prácticamente es el gran gran mercado de Norteamérica entre los patrocinadores para que os hagáis una idea está Netflix o sea que Netflix es el primero que le echa el ojo aquí ups a los documentales que se quiere llevar aparte de la televisión pública canadiense CBC bueno Hot Dogs que además es un cine también a lo largo de todo el año pues en este caso es del 27 de abril al 7 de mayo así que a lo mejor hay alguno que incluso va al Cinema de Grill y dice uy 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 que si me doy prisa todavía tengo Hot Dogs y oye de verdad que terminas ahí que no puedes con más ¿que hay películas españolas? sí bueno si es que hay como 200 películas esto es la locura pero sobre todo ¿qué vamos a hablar? vamos a hablar de nuestro amigo Pau Pau Faus Pau Faus que suena como a Paso en Falso Paso en Falso Pau fue el que diste tú con tu primera película Pau muy mal te vamos a regañar por tu primera peli ¿qué es eso de Alcaldesa? la película esa de Alcaldesa que era pues como un publicitario de Ada Colau ay chico pero de verdad eso es lo primero que se te ocurre pero si con lo que te ha pagado la familia que resulta que es que hiciste la carrera de arquitectura Pau Faus arquitecto que además ha utilizado el cine para algunos trabajos de arquitectura como city como ciudades para niños más o menos porque lo hizo en alemán el caso alemán niños kinder ¿vale? como kinder sorpresa en fin el caso es que Pau bueno pues ha hecho una película se llama Fauna busca del trailer y vais a estar casi en éxtasis a las afueras de Barcelona hay una granja con un pastor seguimos la historia del pastor la granja el rebaño su lucha por la salud pero al mismo tiempo hay al lado hay un laboratorio donde los científicos están buscando la vacuna contra el COVID entonces modernidad tradición está en los dos está tanto en Cinema de Rill como en Hot Dogs de hecho en Hot Dogs el 30 de abril justo cuando termina el Cinema de Rill dice ala venga lo ponemos aquí y el 6 de mayo se ve y bueno pues película más que recomendable está bien esto de que la gente evolucione hacia hacer mejor cine y no hacia quedarse en retratos de personajes inquietantes la singla la singla de Paloma Zapata esta está solamente en Hot Dogs tengo que revisar espérate que no sé si está también en Cinema de Rill bueno este también esto es otro hay que echarle el vistazo coproducción entre España y Alemania resulta que es un retrato de la bailarina flamenca sorda Antonia Singla que bueno pues que era como de las mejores de toda la vida hasta que desapareció la cosa promete como están los documentales por Dios pues no he repasado Visión de Rill en Visión de Rill no está a ver Visión de Rill tiene hasta 76 películas incluyendo el mercado pero seleccionadas al festival españolas 76 películas españolas ya en total pues ni os cuento en cada uno de los festivales hay como 200 te vuelves loco pero el caso es que tiene un volcán deshabitado de David David Pantaleón José Víctor Fuentes interesante Antier Noche esta va a ser la última que voy a hablar pero esta es solamente Visión de Rill una pequeña un pequeño pueblo en Extremadura la población ha estado declinando desde los años 60 y de nuevo contraste modernidad pues como el Tinder y tradición con los árboles y los animales coproducción entre Suiza y España y así tenemos bueno pues películas y de todo el mundo ay como la chilena que buena la chilena la memoria infinita a ver es buena pero la gente todo pues que estaba mejor Maite te salió mejor bueno y tenemos películas también como Toys Colonized sobre una pues señora que activista inuí y que dice que es eso de que no puedan matar a las focas así tenemos de todo Cinema de Rill y no que Cinema Visión Visión Cinema es el francés no os equivoquéis Visión de Rill y Hot Dogs dos festivales referencia os hablo Antonio Pelárez que quiere ser como Víctor Alvarado hasta la próxima si te gustó este comentario quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVox Cine Libertad a un amigo te lo agradeceríamos con toda el alma Cine Libertad